Hola, bienvenidos a una entrevista más de Marketing con Sentido. Mira, te iba a dar una buena razón para que hoy te quedes a escuchar esta entrevista. Es evidente que en tu desarrollo profesional, como psicólogo, o psiquiatra, o coach, o en cualquier caso, si te dedicas al tema del mundo del bienestar y la salud, la relación con tus pacientes o clientes es especialmente sensible. Todo lo que tenga que ver tanto con temas de privacidad, tanto también con temas relacionados con tu reputación online, son temas, como decía, claramente sensibles en tu actividad y especialmente en tu actividad de comunicación e información a través de social media y a través de tu forma de difusión online. Y por eso, el invitado que tengo hoy aquí con nosotros va a poder darte claras claves sobre estos temas porque soy un verdadero experto en el tema, pero como suelo decir en estas entrevistas, prefiero que sea el invitado el que se presente. Pablo, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos. Hola, buenos días. ¿Quién es Pablo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aunque sea, efectivamente, depende de dónde sea. Cuéntanos, ¿quién es Pablo y cuál es su proyecto? ¿Cuál es tu propósito? Vale, bueno, yo siempre digo que Pablo es un chaval muy interesado por aprender, por estar en un constante descubrimiento de nuevos conocimientos y por la tecnología. Soy un friki en medio mío. De hecho, yo creo que se puede ver por aquí detrás. Sí, se ve, se ve. Tengo aparatitos todos los que puedo y más. Entonces, bueno, en temas de internet sí que empecé desde muy pequeñito. Lo primero con los foros y con cosas, bueno, lo que había en esa época, ¿no? Y hace como algo más de nueve años me dio por montar mi página, ¿no? Que es tableolesias.com. La primera ahí es con Y. Con Y, el hándicap que tengo, siempre hay que visitar. En la que cuento un poco, pues, todas mis andalas, ¿no? Todo lo que voy aprendiendo en internet. Hablo sobre todo sobre nuevas tecnologías, sobre seguridad. Y cada vez más meto temas de emprendimiento, videojuegos, cine, un poco las cosas que me gustan, vamos. Sí, sí. Y eso, pues, bueno, ha ido creciendo tanto a nivel profesional como a nivel personal. Tenemos ya una comunidad bastante amplia, de más de 5.000 personas. Hay un sistema de mecenargo, hay algunos que ayudan a que esto siga adelante. Y, a partir de eso, pues, bueno, he creado un curso online en el que tú aprendes todo lo que es lo básico, un poco, de la presencia digital. Sí. Y mi trabajo como consultor, básicamente. Yo me dedico a dos patas que, bueno, luego, si quieres, lo hagamos más en detalle. Que es la presencia digital y la visitación online. Sí, pues, mira, ya que introduces precisamente un poco el tema de tu especialidad, más allá de, no sé cómo decirlo, de conocimientos generalistas o vagos, intenta definirnos, ¿vale? Y, si puede ser, en un caso práctico, ¿qué es la reputación online? Vale. Piensa, o sea, antes de hablar de la reputación online, creo que tenemos que hablar de la identidad, de la identidad digital, ¿no? Que, bueno, creo que es obvio que la identidad digital es lo que nos identifica, lo que nos define dentro del mundo digital, ¿eh? Igual que, oye, yo soy Pablo y, a nivel legal, pues, tengo un DNI y todo esto, pues, bueno, a nivel digital es todos esos perfiles y toda esa información que hay sobre nosotros. Ajá. La identidad digital está formada por dos patas. La pata de presencia y la pata de reputación. Entonces, presencia es todo lo que nosotros decimos sobre nosotros, o la marca, o la compañía dice sobre ella misma, y reputación online es lo que terceros dicen sobre nosotros. Claro, de la presencia digital nosotros tenemos el control, porque es lo que nosotros hagamos, de la reputación lamentablemente no lo tenemos. Entonces, claro, cuando ocurre algo a nivel reputacional, lo habitual es que ocurre algo malo. Sí, sí, sí. Hay veces que ocurre, oye, imagínate, que no sé, le dan un premio o algo y esto, pues, lo coge un medio de comunicación. Bueno, pues, es algo positivo. Sí, sí, sí. Pero vaya, sabes que habitualmente, cuando algo ocurre reputacionalmente, suele ser porque es una crisis, porque es una situación real. Sí, sí, pero está bien, mira, está muy bien, Pablo, los matices que estás dando. Y si me permites, yo voy a hacer precisamente algún comentario al respecto, porque es un poco la reflexión que tú mismo en tu respuesta me has dado, ¿vale? Por el sentido que tenemos todos, que es verdad, es decir, todos tendemos, quien conocemos, en general yo creo que es conocido, bueno, el término de reputación online, tenemos que enfocarlo precisamente desde el punto de vista de la crisis, de lo negativo, ¿claro? Entonces, pero hay una realidad también, es decir, la reputación online también hay que verla y decir, oye, de cómo se refuerza. Y a este respecto también quería hacer un matiz que me parecía importante también de lo que decías, diferenciando entre lo que es tu identidad online de tu reputación, ¿vale? Y decías, claro, la reputación online no es algo que manejamos 100% nosotros, no está en nuestras manos, pero evidentemente, y seguro que para eso nos vas a ayudar tú un poco en la conversación de hoy, evidentemente tenemos estrategias, cauces, no sé cómo decirlo, de intentar manejar, evidentemente, nuestra reputación online para minimizar los riesgos, ¿no? Sin duda, sí, sí. Piensa que la estrategia más habitual, a grandes rasgos, ¿eh? Si quieres luego ya nos metemos en detalle. Sí, sí, sí. Lo que hacemos a nivel reputacional es precisamente generar una estrategia de presencia digital, o sea, trabajar la presencia digital que tiene la marca o que tiene el profesional para que por lo menos la casa esté bien amoblada, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, hay otras cosas que podemos hacer para trabajar, por ejemplo, el link building, que es generar contenido en páginas de terceros, los enlaces que apuntan a nuestra página. Hay una serie de cosas que podemos un poco trabajar la reputación, pero claro, es algo que nos viene a otro impuesto. Entonces, lo importante, lo primero que necesitamos es una buena presencia para que cuando ocurra algo a nivel reputacional que sea negativo, no nos afecte o no nos afecte tanto. Está claro. Pablo, mira, hablando de, precisamente, ahondando un poquito más en el tema de reputación online, mi sensación es que si hablas, es un concepto y un término, incluso existe, asimilado y abordado de forma proactiva, no sé en qué grado, tú lo sabrás mejor, pero sobre todo en un contexto relacionado con grandes corporaciones, grandes empresas y tal, ¿vale? Pero hablando, hablando en un poco más en el nicho al que yo me dirijo, que son, bueno, específicamente emprendedores o negocios que se dan visibilidad a través de internet, pero no puramente, no tienen por qué ser puramente online y relacionados con el bienestar y la salud. Pero hablando sobre todo de pequeña empresa, ¿vale? Y de pequeño emprendedor. ¿Existe realmente conciencia sobre la reputación online? Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿eh? De hecho, ya te digo, mira que llevo años dedicándome a esto, y no me he, creo que no he tenido nunca un contacto de un profesional o una time, time más bien pequeña, que me haya, que me haya escrito para hacer temas de concienciación, o sea, o para prevenir la parte reputacional. En cambio, entrar en empresa así ocurre, claro. Es que es lo de siempre, una gran empresa normalmente tiene mayor presupuesto y por tanto puede hacer estrategias a medio y largo plazo. Cosa que hay veces que, o sea, profesionales y pymes, pues bueno, a veces estamos ahogados y vamos viendo las cosas a decir casi. Sí, 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 sí. Entonces, lamentablemente, el cliente tipo de profesional y pymes suele ser, pues, ese cliente que le ha pasado algo y te llaman ya... Para apagar el fuego. Para salir de aquí. Claro, claro, claro. Además, mira, hay dos cuestiones sobre tu respuesta, que es, una, que es directamente si lo abordan, si son conscientes y lo abordan, o tienen capacidad de abordarlo, que yo estoy seguro que sí, es exactamente igual que si habláramos de decir, oye, es como si dijéramos de forma generalista, no, es que el marketing digital solamente es accesible a las grandes corporaciones, no. Vamos a ver, las grandes corporaciones hacen acciones en base a sus objetivos de volumen de negocio que vienen de son mayores y su presupuesto es acorde y proporcional a eso. Pero, evidentemente, es decir, el marketing digital es escalable a todos los niveles, al más alto y al más pequeño, ¿vale? Para hacer cuestiones. En un tema de reputación online es exactamente lo mismo. Es decir, puedes hacer acciones acordes a tu realidad de negocio y a tu capacidad. Pero luego, además, hay otro aspecto, que es el que también tocabas por ahí. Es decir, primero, saber si realmente la gente es consciente de lo que es la reputación online, ¿vale? Porque a mí sí me da una sensación en la forma que ves, sobre todo a lo que hablamos, emprendedores o micropymes, cómo utilizan sus redes sociales, decir, oye, sin que haya habido un caso de problemas de reputación online, pero dices, parece que lo estás empujando tú solo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que vas el problema. Sí, primero. Sí, sí, sí. De hecho, también te digo que las cosas están cambiando, ¿eh? Ajá. Yo me acuerdo, hace unos años, bueno, hablar en general no solo de reputación, sino de seguridad, de privacidad. Era como, vale, sí, estar contando algo, pero no me afecta absolutamente para nada. Sí. Y es verdad que en estos últimos años empieza a haber un poco más de comunicación porque se están bien locados, ¿eh? Ajá. En tema de seguridad, por ejemplo, ya sabes, hace como dos años lo que le pasó a Telefónica, que es una cosa, el WannaCry, ¿no? El ransomware ese WannaCry que hizo que Telefónica cerrara durante un fin de semana. Sí, 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 sí. Creas o no, o sea, a nivel de negocio de la gente que nos dedicamos a ciberseguridad, fue algo positivo. Sí, sí, sí. Probablemente por eso, porque se dio a conocer un problema que está afectando y que lleva afectando a pymes muchísimo. O sea, igual que esa vez cayó Telefónica y claro, nos tocó mucho la patata porque, Dios mío, la gran empresa del I-35. Sí, 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 sí. Cada semana está ocurriendo con pymes y estamos hablando de que, claro, algo como Telefónica tiene ingenieros suficientes como para solucionar el problema y, oye, habrán perdido no sé cuántos millones, pero ya sabes, al día siguiente nos esperan no sé cuántos más y se olvidan. Pero una pyme le entra algo como un ransomware y directamente, o sea, puede que tenga que cerrar. O sea, es que tú piensas que si te cifran todo el contenido que tú tienes, ¿qué haces? O sea, ¿cómo te puedes encontrar con los clientes? Sí, sí. Los activos, toda la información, alba ganas, facturas, todo eso. Álvaro, sí, es súper interesante lo que estás comentando ahora, pero vamos a, porque además estás dando casos, o sea, o ejemplos muy concretos que afectan sobre todo un tema de privacidad, que vamos a abordar yo ahora, a partir de ahora, la segunda parte de la entrevista, pero me parece súper interesante ejemplificar, decir, oye, ¿qué es lo que quiero decir? Pero siguiendo un poco en el tema de reputación online, igual que estamos introduciendo algunas alarmas relacionadas con el tema de la privacidad, de ataques a la privacidad, en el tema de la reputación online, que, en un caso, lo que decimos, de un pequeño emprendedor, o de un profesional, o de un pequeño negocio, ¿qué alarmas pueden saltar para que digas, ¿vale? Te estás empezando a enfrentar, ojo, que hay señales de humo por ahí, de que lo que te puede venir es una crisis de reputación online. Claro. Mira, lo más habitual, que pasa sobre todo con profesionales, y más, de hecho, en vuestro sector, ¿eh? Todo el tema de psicología, coaching, claro, estáis ofreciendo un servicio que es complejo a nivel reputacional de gestionar. O sea, puede haber clientes que hayan quedado muy satisfechos y otros que no. Claro. Y no es porque hayáis hecho un mal trabajo, sino simplemente por lo que sea, o sea, no tal. Entonces, uno de los síntomas que yo creo que se tienen que ver claros es si dependemos mucho de un canal en particular. Ajá. El caso más habitual, ¿no? Las valoraciones en Google My Business. Sí. O sea, hay muchos profesionales que a lo mejor tienen su clínica y, claro, la mayoría de visitas vienen porque lo han buscado en Google Map y les ha parecido, pues bueno, pues está en clínica, está en tal sitio y tiene, pues, 20 valoraciones y un 4, algo. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pasa cada poco, que bien sea porque hay un cliente que ha quedado mal. Sí, descontento o lo que sea. Sí, realmente. O la propia competencia te empiezan a poner muchas valoraciones negativas. Eso hace que tú bajes en el ranking y esto afecta realmente al negocio porque te empiezan a llegar menos clientes. Ajá. Este es el típico caso habitual. Entonces, claro, ¿qué recomiendo para no llegar a esa situación, no? Sí. El paso anterior. Vamos a decir dos cosas. Perdona, Pablo. Vamos a introducir la siguiente pregunta y así, de alguna manera, dices, bueno, oye, ¿cómo evitar qué? ¿Cómo evitar o intentar minimizar el riesgo? Como dices tú, oye, no es un escenario en el que manejemos y dominemos 100%, ¿no? Pero muy bien sobre lo que ibas a decir. Es decir, oye, vamos a ver cómo lo evitamos y en el caso de darse, la siguiente pregunta en realidad será que nos cuentes a decir, oye, ¿qué protocolo seguir? ¿Vale? Exactamente. Sí, pues, bueno, en el caso de intentar evitar llegar a esa situación, el más obvio es intentar tener, mientras más canales, mejor. O sea, y sobre todo, el canal principal, dentro de lo posible, que lamentablemente no siempre es fácil, sea nuestro blog. ¿Por qué? Bueno, nuestro blog o nuestra página. Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué digo esto? Porque dentro de todos los inputs que podemos tener dentro de internet, la página web es aquello del que tenemos control absoluto. O sea, tanto redes sociales, como foros, como algo, un marketplace, como puede ser, yo qué sé, tipo advisor, para el tema de hoteles, o alguno de estos, o la propia Google, ¿no? Sí. Dependen de terceros, dependen de intermediarios. Entonces, estamos supeditados a que cuando ocurra algo, pues, nos acepte, ¿no? Claro. En nuestra página, pues, lo que hay, es lo que hay. O sea, va a depender uno de nosotros. Si de ahí tenemos X valoraciones y de repente mucha gente nos pone valoraciones negativas, que claramente son destructivas, o sea, que no es que digas, estoy intentando ocultar tal, no. O sea, cosas que son claramente negativas, directamente nosotros tenemos el control. Podemos decir, esto no se publica y ya está. Ajá, sí, sí, sí. Cuando nos pasa en nosotros de roteros, pues, es peor. Entonces, la idea es diversificar, tener varias fuentes, tener presencia digital. Si es que al final todo viene del mismo lado, es tener presencia digital, utilizar diferentes redes sociales, sí, tener, por supuesto, tu cuenta de My Business, pero también aparecer a lo mejor en directorio, en otro sitio. Entonces, diversificar un poco el acceso a los servicios que tú ofreces y, dentro de lo que se pueda, intentar redirigirlo siempre a tu página. Porque es donde tú tienes el control. Fenomenal. Y hablando también, entonces, de decir, nos ponemos en el punto de situación donde ha sucedido, ¿vale? Sí. Ha ocurrido un problema de reputación online. Vamos a poner dos casos, porque también nos llevamos a ser honestos. Es decir, puede ocurrir, es decir, las empresas, evidentemente, los negocios, los profesionales no son perfectos. Es decir, a veces puede ocurrir el problema de reputación online, a veces lo que dices tú, por estar rodeado de, bueno, pues, de gente destructiva, trolls o interesada desde el punto de vista de competencia, pero también es verdad que se puede dar el caso de decir, oye, donde objetivamente se ha podido cometer un error, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué? Y además, te ponía ese ejemplo, pero uno también muy habitual, el otro día, de hecho, con un cliente que es dentista, ¿no? O un juicio en el que estuvo metido, en el que realmente sí tuvo la culpa y ha pagado por ello. Sí, sí, sí. Pero aún así, aunque ha pasado ya, ya ha prescrito, o sea, ya ha cumplido lo que tenía que hacer, esa información sigue apareciendo cuando busca su nombre. Claro. Claro, no estamos diciendo, no estoy poniendo el típico ejemplo, no sé, de un político que dice, bueno, yo quiero ocultar no sé qué cosa. O sea, no, no, estamos hablando de profesionales que han tenido un problema, han pagado por ello y ahora quieren volver otra vez a seguir adelante porque ellos ya han hecho lo mismo. Sí, 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 efectivamente, ya han pagado, sí. Y entonces, Pablo, como decíamos, ¿qué se puede hacer en un caso? Si existe, lo que te decía, habrá, evidentemente, cada caso es muy específico, ¿no? Pero si existe un mínimo protocolo que nos ayude a superar o a salir lo menos dañados posibles de una crisis de reputación online. Sí, bueno, hay, como todo, ¿no? Al final, cada caso es un mundo. Sí, sí, claro. Bueno, más o menos te digo lo que solemos hacer. Lo primero es analizar la situación, en qué estado estamos y qué acciones se pueden llevar a hacer, sobre todo, teniendo en cuenta el presupuesto con el que contamos e intentando primar las que más impacto tengan en el menor tiempo. Porque uno de los problemas de las crisis reputacionales es que, mientras más tiempo estén, peor, porque peor va el negocio, claro. Sí, 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 sí. A nivel temporal, ¿no? Sí. Entonces, una vez que más o menos hacemos ese análisis, empezamos a llevar a cabo las acciones, ¿no? Cosas que habitualmente solemos hacer, ¿no? En el caso del tema de valoraciones, por ejemplo, My Business, lo primero que hay que hacer es un plan de actuación para responder a esos comentarios, tanto los positivos como los negativos. Como los negativos. De forma correcta, no esperando que ese troll lo cambie, porque si es troll ya te digo que no lo va a hacer. Sí, 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 está claro. No, claro, con la idea de que la gente que lo vaya a ver, que venga y que mire las valoraciones, por lo menos que se dé cuenta que, oye, no, pues mira, están respondiendo y por lo que responden tiene pinta de que en efecto esto es falso. O sea, no es un problema real o fue un problema que reconocen que es tal, pero que no es tan grave como lo ponen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, buscar eso y en paralelo intentamos hablar con Google o con la plataforma que sea, Facebook o con la que sea, para ver si nos permite moderarlo, o sea, enseñando las pruebas a las que dispongamos, si se puede hacer algo. Te digo que esto lo hacemos, no siempre nos hace el caso, la verdad. Lo entiendo, sí, sí, sí. Pero bueno, está muy bien Pablo porque yo, de hecho, lo desconocía y seguro que como yo, por cientos de personas, miles. Es decir, fíjate que se podía hacer, podíamos tener en un caso como Google My Business, en Google como interlocutor, en un caso de crisis de reputación online para intentar, como dices tú, moderar, ¿vale? Es decir, como dices tú, no es un interlocutor fácil, seguro, pero bueno, decir, oye, existe la posibilidad y depende de la gravedad, se puede actuar. Claro, de hecho, en Europa tenemos ya desde hace años el derecho al olvido, ¿no? Que es un, bueno, una cosa que hemos conseguido, es positiva para el negocio. Yo no tengo claro que sea tan positiva a nivel de ciudadanos, porque lamentablemente el derecho al olvido creo que se está utilizando demasiado por gente que tiene poder suficiente para utilizarlo. Y no tanto por todo lo que lo tendrían que utilizar, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que nos permite es pedirle, en este caso a Google, ¿no? Porque es el gran buscador, que si un contenido atenta a nuestra reputación y atenta de forma que nosotros podamos demostrar que o bien hemos pagado por ello o bien es falso, que desaparezca, que se desindexe de Google. El contenido sigue existiendo, o sea, ahí sigue estando, pero claro, no nos va a aparecer en las búsquedas. Al final es lo que más te acepta. Entonces, ya te digo, o sea, lo hacemos paralelamente, tanto esto como temas legales. O sea, yo trabajo con abogados, porque son los que ellos tienen que decidir y decirnos si tiene sentido o no meterse en temas judiciales. Claro, claro, claro. Personalmente, para profesionales, pues ya sabes, es bastante dinero y eso hay que valorarlo bien. Pero lo hacemos en paralelo porque es un trabajo que tarda tiempo en hacerse y después, siempre, como no depende solo de nosotros, pues estamos supeditados a lo que nos diga Hugo o lo tal. Pero he visto casos de situaciones que digo, a ver, o sea, tenemos pruebas, pruebas a nivel de juicio, de decir, oye, está claro que esta persona ha cumplido ya, ha pagado por lo que había hecho. Y Google no nos ha hecho casos y he visto otros de casos que dices tú, aquí estamos un poco... Bueno, y dices que, joder, también no sé qué criterio tienen, pero bueno, ocurre, ¿no? Entonces, en paralelo, temas de comunicación con los intermediarios y legales y, mientras tanto, hacemos trabajo de presencia digital. Con lo de las valoraciones, por ejemplo, con el caso de que sean contenidos que se han posicionado en las búsquedas de los primeros y que nos hacen daño, pues generando mucho link building, o sea, mucho trabajo de SEO, mucho trabajo de generación de contenido para intentar posicionar los contenidos que nos interesan y que nos interesa que nos hagan posición. Te voy a hacer una pregunta, a lo mejor, demasiado específica, pero en un caso tipo, insisto, sé perfectamente que, claro, que cada caso es un mundo. Pero, por intentar dar un dato, un proceso de intervención, un caso de reputación online, también, ¿cuánto puedes llevar de trabajo? ¿Durante cuánto tiempo actúas o actuáis tú y tú? Vale, sí. Depende mucho, sobre todo, del tipo de crisis reputacional que hay, ¿no? Por ejemplo, hay veces que el problema es que tal medio de comunicación ha publicado una información o que es falsa o que es verdadera y que perjudica. En este caso, dependiendo de la reputación que tenga el propio medio, nos va a costar más o menos. Claro, si lo publica alguien, como el país, nos estamos vendidos, porque ¿cómo compites tú con un enlace del país? Sí, sí, sí. Hay otros casos, por ejemplo, hay mercados, sectores en particular, que como, por ejemplo, el de juego online, por ejemplo. Sí. Fuerzas deportivas y todo esto. Sí. Ahí están, básicamente, lanzando mierda los unos contra los otros. Esto es así. Como muchos otros, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, hay sectores en particular que es como, hay una guerra abierta. Entonces, ahí están todos a ver quién es más listo y quién lo posiciona antes. Entonces, en esos casos, pues, claro, hay mucho trabajo de SEO para intentar superar las posiciones que nos interesan. Invertimos también en publicidad, porque al final el SEM, la publicidad digital, lo que nos permite es aparecer primero en el curso. Sí, aceleras el proceso. Totalmente. Claro. De tiempo, yo te diría, por ejemplo, para proyectos pequeñitos, del típico profesional que ha tenido algún problema, normalmente yo suelo ofrecer un trabajo más de consultoría. O sea, en un mes hacemos todas las cosas que se pueden hacer y luego les ofrezco hacer trabajo de presencia digital, que no solo les va a servir a nivel reputacional, que es lo que les interesa. Sí, sí, sí. A nivel de negocio. Claro, está claro. Sí, claro. Para casos ya de empresas y de sectores así un poco más complicados, suele ser un trabajo, a lo mejor, una invista. Una invista. Se preparan diferentes estrategias, se cuenta ya con un equipo específico, cada uno se dedica a una pata en particular y se va haciendo reposición. Sí, lo que es interesante es lo que acabas de mencionar tú en este caso. Es decir, que evidentemente, también el valor de tu servicio es decir, lo que muchas veces se dice, a través de una crisis nace una oportunidad, ¿no? Pues en vuestro caso es muy específico porque dices, oye, mira, puede que alguien tenga que contratarte por un caso de crisis, pero en realidad en todo el trabajo que tú le haces a alguien, evidentemente por arreglar esa crisis de reputación durante un año en un caso, evidentemente además lo conviertes en algo absolutamente positivo porque evidentemente vas a hacer un contenido muy orientado y enfocado también a la propia estrategia del negocio. Luego, en realidad, como decíamos, a lo mejor él estaba en una situación así de negocio, una situación de crisis, le hace bajar, pero de repente con el desarrollo de una estrategia, de un servicio de consultoría como el vuestro, un año, curiosamente después de la reputación, al tiempo, consigue estar así, muy por encima de donde estaba. Totalmente, porque piensas que es raro que una empresa o un profesional que de verdad se haya tomado en valor la presencia digital antes, sufra una crisis de reputación aún. Al revés, es lo normal. Cuando tú no has hecho nada a nivel de presencia digital, claro, cualquier cosa que ocurra te va a afectar negativamente. Está claro. Entonces, de hecho, es algo que he ido viendo en estos últimos años, sobre todo peleándome también con lo de ciberseguridad, ¿no? Y es que cuesta mucho defender a nivel de negocio el presupuesto que cuesta, por eso, la ciberseguridad, la reputación online, pero si le enseñas al cliente y le dices, oye, mira, que sepas que esto te va a servir para conseguir más clientes, o sea, que esto te va a traer más audiencia, te va a traer más beneficio. La cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Sí, 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 sí. Vale, pues, mira, Pablo, vamos a empezar a hablar ahora, como te decía antes, de tu otra especialidad, ¿vale? Que de alguna manera lo estabas introducido también ahora, que es el tema de privacidad y, por tanto, también de seguridad. Decía yo en la introducción de la entrevista que, evidentemente, un sector que se dedica al bienestar y a la salud y que trabaja principalmente con unos clientes que tienen una definición muy sensible, cuando el cliente deja de ser cliente y empieza a ser paciente, es evidente que adquiere una relevancia especial todo lo que es la relación con él, ¿vale? Entonces, ¿qué aspectos? Iba a decir más allá de lo sensato, pero bueno, lo sensato es un término muy relativo y muy subjetivo, ¿no? Porque cada uno podemos tener una cosa que decir, pero te lo voy a plantear de otra manera, ¿qué aspectos fundamentales debería tener un negocio? Vamos a intentar contextualizarlo en un negocio, imagínate una clínica de psicología, ¿vale? O incluso de fisioterapia o una clínica dental. ¿Qué consideraciones elementales debería tener? Te voy a decir primero en base al contenido que difunde, ¿vale? Y luego andaremos, si quieres, más en lo que es sus propias plataformas, pero en principio sobre el contenido que puede difundir. ¿Hay alguna cuestión que digas, ojo con lo que haces? Sí, a ver, vamos, hay que tener claro que la información que trabajamos en nuestro sector está clarísimo, es muy crítica. Es decir, ya de por sí son datos personales, que eso nos pasa a todos los profesionales en general, pero además son datos, como tú decías, datos que entran dentro a nivel legal de los datos médicos, ¿no? Y estos tienen una categorización mucho más inscrita a nivel de tratamiento. Entonces, lo primero y más obvio es que tenemos que cumplir la GDPR, ¿no? Que es como es la Ley Europea de Protección de Datas. Esto, tanto en nuestra web, si quieres, luego nos centramos en ello, como a la hora de difundir información. Toda la información que pongamos, por supuesto, tiene que estar anonimizada. O sea, no podemos dar datos de clientes reales por razones obvias, porque estamos tratando temas muy importantes, ¿no? Bueno, después también hay un apartado que es la pata de privacidad. Sí. En el sentido de que, por un lado, tenemos un negocio y, por tanto, queremos visibilidad, ¿no? Queremos exponer todo lo que podamos para atraer mayor cliente, pero, por otro, esos datos son datos que afectan a nuestra persona. La mayoría de profesionales, pues, bueno, al final están utilizando lo mejor el mismo e-mail para temas personales, pero para los profesionales. O el número de teléfono, o sea, que es una cosa muy habitual. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que ser consecuentes con la información que exponemos y con esos datos, esos datos identificativos, como puede ser el número de teléfono, como puede ser nuestra dirección, si trabajamos, si nuestra oficina es nuestra casa. Es nuestra casa, sí. Claro, imagínate lo que puede ocurrir, puede ocurrirnos que haya una persona que le dé por hacer cosas muy malas. O sea, al final estamos poniendo ya un tema de privacidad y seguridad digital, puede ser un tema de seguridad física. Sí, 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 sí. Entonces, es eso, es ser consecuentes con la información que exponemos. Yo, ¿qué recomendaciones hago? Y mira, de hecho, escribía esa semana un artículo precisamente sobre ello. Uno de los grandes errores que cometemos es que a lo mejor tenemos el mismo número de teléfono para todo. Y claro, ese número de teléfono, ten en cuenta que lo utilizamos tanto para contactar con familiares, como para conseguir clientes, como además es el sistema que utilizamos, por ejemplo, para recuperar una contraseña de nuestra cuenta. O lo utilizamos para WhatsApp. El WhatsApp, al final, nuestro usuario es nuestro número de teléfono. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema de esto? Que si nos lo consiguen comprometer, nos pueden comprometer ya no solo la cuenta de WhatsApp, que puede ser más o menos grave, y te voy a poner un ejemplo de una chica que le ha pasado recientemente y ha sido bastante grave, sino que nos pueden comprometer cualquier otra cosa. Nos pueden acceder a nuestra página web, a Google My Business, a lo que sea. El caso de esta chica, precisamente, es Code, y hace poco me estaba comentando que le ha pasado. Le han conseguido entrar a su cuenta de WhatsApp, piensa que ella tenía sus clientelas, ya lo trabaja con grupos privados de WhatsApp, ¿no? Pues de ahí le han cerrado todos los grupos y le han robado la agenda de los casos. Claro, te imaginas que a nivel de negocio, algo como eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un problema, a nivel técnico lo llamamos el SIM-flapping, es un tipo de ataque, que está ocurriendo ahora mucho. Ajá. Se está poniendo como de moda. Y cuéntanos, Pablo, si puedes hacerlo y de forma que todos lo entendamos decir, ¿cuál es la fuente de entrada de ese ataque? ¿Cómo es? ¿Cómo le abrimos nosotros la puerta? Básicamente, el ataque normal es, yo eche el número de teléfono de un profesional, que es algo público, normalmente, entonces, llamo a la operadora de telecomunicaciones, en España pues tenemos unas pocas, oye, es cuestión de ir probando, ¿no? Sí. Y digo que soy esa persona, que es el número de teléfono, que es un nombre y apellido, y puedo buscar más información por ahí. Digo que soy esa persona que me han robado mi teléfono, por ejemplo, o que lo he extraviado y que necesito clonar la tarjeta, la SIM. Bueno. Entonces, claro, es que los controles de seguridad que hay a nivel telefónico es de cachondeo. Es lo, es claro. Perdona, Pablo. El nombre y apellido, dirección de donde vives. Que dices tú, toda esa información, si tú eres un profesional, probablemente lo tengas ya expuesto. Es que lo primero, perdona que te interrumba, Pablo, pero es que es lo primero, claro, según estaba respondiendo, que dices, tela. Claro, decir, no es que queramos nosotros abrir ahora una crisis de reputación para las grandes compañías de teléfono, pero esto debería serlo de alguna manera. Es decir, estamos hablando, efectivamente, de decir, oye, de empresas que, como hemos dicho antes, tú has dicho antes, no tienen ningún problema, evidentemente, en implementar estrategias, protocolos de seguridad. Y luego, lo que resulta alucinante, que de una forma tan relativamente sencilla, también puede decir, porque claro, yo esperaba que me dijeras, Pablo, mira, van a acceder porque a través de... Sí, sí, sí. No, no, no. No, o sea, de la forma más simple. Y, evidentemente, decir, no es que nosotros le hayamos abierto la puerta. De alguna manera, sí, por eso tú has dado una serie de recomendaciones. Es decir, no, es que nuestra compañía, nuestra operadora, se la ha abierto. Sí, sí, sí. Es verdad que hay algunas operadoras, cada vez más, que nos piden un PIN, cuando creamos nuestro contrato, nos dicen, oye, dame un PIN de seis dígitos y luego te piden, a lo mejor digas, el segundo, el cuarto y el sexto. Sí, 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 sí. Es que sí que tal, pero vaya, hay otras que no. Y lo mismo pasa a nivel bancario, ¿eh? O sea, en España y en Europa general sí que estamos bastante avanzados dentro de que seguimos dando pañales en nivel de seguridad con estos sectores, pero lo de Estados Unidos es un cachondeo. Ah, sí. Ahí te clonan la carceta en cualquier ATM, en cualquier cajero, y te pueden robar todo. Sí, 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 sí. Muy flipante. Y es Estados Unidos, que tenemos como... Sí, sí, claro, está bien saberlo, que lo tenemos siempre como el estereotipo de que van cinco años, diez años por delante muchas cosas, y en este caso no. Bueno, pues mira, algo mejor que tenemos que Estados Unidos. Oye, Pablo, y mira, y hablando específicamente, decimos, una parte fundamental es lo que decir, oye, lo que dices o dejas de decir, evidentemente, en relación a tu privacidad y, como decíamos, un sector muy sensible con relación a la privacidad de sus clientes o pacientes, ¿vale? Por eso yo quería hacer énfasis en esa parte. Pero luego, evidentemente, también decir, oye, objetivamente tenemos un riesgo en lo que es nuestra casa digital, nuestra web o plataforma, porque en muchos casos, además, se ofrecen servicios directamente online a través de una plataforma de cursos, o da igual, o un grupo de empresía para pacientes que habla sobre psicología, lo que sea. Exactamente, un servicio de email marketing, por ejemplo. Claro, entonces ahí te iba a preguntar igual, es decir, qué consideraciones o, bueno, lo que decía, acciones elementales básicas debe tener cualquier profesional. Claro. Bueno, básicamente es eso, tenemos que cumplir, en el caso europeo, la GDPR, ¿no? Bueno, en el caso vuestro, de temas, o sea, con datos médicos, ahí sí que, o sea, yo no me voy a meter directamente porque no soy abogado y yo siempre lo prefiero, de hecho, el trabajo habitual que solemos hacer es, yo me encargo de la parte técnica, pero contratamos a un abogado que es el que dice, oye, mira, tenéis que hacer esta serie de cosas, que prepara los textos legales, los textos legales de la web o de donde sea, esto, y además tenéis que hacer una serie de cosas a nivel técnico, entonces, bueno, ¿qué es lo típico que te encuentras normalmente? Bueno, pues, la web, casi todas las webs utilizan cookies o alguna herramienta de seguimiento de usuarios y tienen algún tipo de formulario, bien sea la página de contacto, bien sea, si tienes, por ejemplo, un blog, la caja de comentarios es el formulario, igualmente. Entonces, en todos esos apartados tiene que haber, según la GLPR, un consentimiento explícito por parte del cliente, ¿no? Sí, sí, sí. Para cederte esos datos y para que tú los puedas tratar en unos supuestos específicos. Entonces, bueno, esto engloba, tienes que ponerle el típico disclaimer, este enorme que nos obligan ahora a poner, eh, de responsable de datos, no sé quién, en ámbito, sal, bueno, una cantidad de información terrible, que eran unos supuestarios gigantes. Y luego, además, tenemos que incluir, pues, o sea, el típico como checkbook que tú tienes que aceptarlo. Ah, sí, sí, sí. Aquí hay un poco de jaleo, sobre todo con el tema de las cookies, porque si nos atenemos a la legislación tal cual está a nivel europeo, tú, para entrar en un servicio, primero tendrías que elegir si quieres que se utilicen esas cookies o no, aceptarlas una a una o todas juntas y darle a confirmar. Pero esto tiene que ocurrir antes de que cargue cualquier otra cookie, incluso la propia cookie del plugin que gestiona el que no te vuelva a salir si ya lo has dicho. Entonces, hay cosas que a nivel legal tendrán sentido, pero a nivel técnico no tienen. Sí, sí, es que a nivel operacional son imposibles, ¿no? Hay cosas que a nivel operacional son imposibles, ¿no? Claro, entonces, es verdad que, por ejemplo, en España, bueno, no sé, un poco de sentido común, de repente, hace como un año o dos años, sacaron una nueva guía y el consentimiento explícito lo consideran si la gente, o sea, si el usuario hace scroll. Al momento en que empieza a hacer scroll en la página, ya consideran que clínicamente ha dado su consentimiento. O sea, claro, ya te digo. Está todo como en pañales. Sí, sí, sí. Yo, normalmente, lo que suelo recomendar es poner el disclaimer de que, oye, utilizamos cookies como todas las webs del mundo. O sea, no es una cosa rara. No estamos aquí traficando con tus datos, simplemente queremos que la web funcione. Y ya está, porque cumplirlo estrictamente me parece de loco. Por ahora, no han puesto, que Dios sepa, ninguna multa a nivel de organización estatal, ¿eh? Sí, sí. Ninguna multa a pequeñas cuentas. Es verdad que a grandes sí que han caído multas, ¿eh? O sea, de hecho, la última sí que me enteré gorda fue a British Airways y fueron 200 y algo millones. O sea, bueno, para British era como un 1%, pero para nosotros es como de loco. Lo que está claro, mira, que según van a evolucionar todos estos temas de privacidad, evidentemente, de presencia, de reputación online, evidentemente, es decir, el usuario va a tener y el emprendedor digital va a tener la obligación de estar, sobre todo, bien rodeado, de tener una información básica, ser consciente, que es un poco lo que le estamos pretendiendo con esta entrevista, ¿no? Ni más ni menos que tomen conciencia de que hay una realidad y que la tienen que acometer al nivel que sea. Pero también te iba a hacer un comentario sobre lo que tú estabas diciendo. También lo que va a evolucionar mucho va a ser, por decirlo de alguna manera, los profesionales de sacarle partido a esto. Tanto los absolutamente maliciosos, que evidentemente evolucionarán, porque cada día va a haber más datos, más presencia, nos vamos a mover en un contexto más digital, luego toda la información va a tener un valor mayor, incluso para hacer mal, y también los profesionales de la demanda, que seguro que hay gente que se va a profesionalizar en eso y decir, bueno, voy a estar ahí a intentar sacar de donde sea, ¿no? Totalmente. De hecho, te contaba eso, que no había, que yo sepa, no se están poniendo multas todavía a profesionales por no cumplirlo estrictamente como eso. Pero sí está ocurriendo, y de hecho conozco casos reales, de gente que se dedica profesionalmente a denunciar, a profesionales y a empresas. Y es terrible, porque claro, lo comentaba, fue hace un mes o una cosa así, con un compañero que tiene una empresa, y me decía que eso, que estaban ahora mismo envueltos en juicios con alguien que se había dedicado, eso, a pedirle los datos y a decir, según el artículo tal, bueno, tengo derecho a denunciarse. Y claro, está al parecer, el tío este está metido como en 10 o 15 juicios, porque le salga uno bien, ya hace el agosto. Ya ha hecho el negocio, sí, 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 está claro. Bueno, que picaresca y cabrones, maldito. Siempre lo va a ver, siempre lo va a ver. Está claro. Pues nada, oye, Pablo, mira, llegamos ya prácticamente al final de la entrevista, la verdad es que me ha gustado mucho, ha sacado un montón de información, yo creo que también concreta y útil, estoy seguro que, como decíamos al principio, va a servir de utilidad y sobre todo para que profesionales del sector, de bienestar, la salud, tomen conciencia sobre ese aspecto sensible que es la reputación, como la privacidad. Y solamente me queda preguntar dos cosas, evidentemente, vías de contacto, para que la gente esté interesada sobre tus contenidos, pero sobre tus servicios en relación a la privacidad y reputación, puedan saber más y también que concretaras, oye, a través de qué precisamente servicios canalizas tu ayuda a otras empresas o emprendedores. Vale, bueno, la primera, vías de comunicación, bien fácil, pabloiglesias.com, todo junto, la primera I, Y. Importante, la primera con esa, la iglesias con Y. Y si ponéis pabloiglesias, bien escrito, como debería ser, .com, no vais a ir a la página que pensáis, si hay alguien de correta, vais a ir a un mayorista de marisco, y no es coña. ¿Aún, perdona? Aún mayorista de marisco. De marisco. Bueno, no es mal lugar, no es mal lugar. De hecho, vamos, Pablo, el de Podemos, creo que es pabloiglesias.eu, me parece, me puso. Ya, 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 porque ya estaba pillando el dominio por el de los mariscos. O sea, no, de hecho, yo cuando monté la página ya estaba también pillado. El mayorista este tenía una web en HTML suprísima, pero bueno, oye, ahí sigue bien. Y nada, pues bueno, ahí tenéis todo. Ya os digo, comparto a diario información sobre todas estas locuras que hay en Internet. Y también podéis ver, pues, los servicios, el curso, la página de contacto y todo esto. Fenomenal. Servicios, que me preguntabas. Sí. Básicamente, yo me muevo en tres patas. Está la de presencia digital, que es conseguir que los clientes obtengan más beneficios, básicamente, en Internet. Entonces, hay una pata de digitalización, que normalmente, pues, el desarrollo web o migración, por ejemplo, en torno a cloud. Ajá. Muy típico que tengamos, a lo mejor, el típico servidor en la oficina que tiene las cosas. Y, oye, pues bueno, esto estuvo muy bien en su guía. Para la gran empresa tiene también sentido. Pero para una pyme es más rentable ya pasarse a algo como G Suite o alguna herramienta online, ¿no? Exacto. Tiene esa pata. Y después, marketing, SEO, SEM, bueno, lo típico, ¿no? Sí, sí, sí. Que se hace con el de más clientes. Redes sociales, etcétera. Es el presencia digital, reputación online. Lo que hemos hablado, que es tanto la parte un poco de concienciación y prevención, como la ya mitigación de daños. Sí, sí, sí. Cuando las cosas están hechas, ¿qué podemos hacer? Que ya viste que está muy relacionado con la presencia digital. Al final, las herramientas siguen siendo las mismas porque son las herramientas de Internet. Lo que pasa es que se utilizan de otra manera. Claro. Y, por último, formación. Bueno, charlas, talleres, todo lo que engloba esa parte de concienciación, ¿no? Sí, sí, sí. Es la tercera parte. Fenomenal. Fenomenal. Fantástico, Pablo. Pues nada, lo dicho. Ha sido un auténtico placer. Estoy convencido de que la gente que nos ha visto y que nos ve aprenderá mucho y seguro que toma conciencia. Y nada, como digo a toda la gente que tengo un primer contacto a través del contexto digital, pues que espero y deseo que alguna vez este contacto también se pueda llevar en forma presencial. Seguro que sí. Pues un abrazo muy fuerte. Que vaya muy bien, Pablo. Muchísimas gracias a ti. Hablamos. Chao. Hasta luego. 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 Hasta luego.